Ocupa la cabeza, yo sé por qué te lo digo. Ey, Beni, ¿sabes qué? Hablando de camello, ¿vos viste el salpicón que hizo Mike con la canción? Pues estoy aquí arreglando ese bodrio precisamente, a mi gusto y al tuyo, si me ayudas y si me das una mano. Vení, sentate ahí. Hásele, pues. Hagámosle, pues. ¿Qué hay que hacer? Escucha primero a ver hasta dónde va, a ver si quieres meterle. Ey, sentate, que te sentes ahí. Sentate, sentate. Listo, pues, ¿aquí? Eh, María, pues, ponete eso ahí. Ah, ajá. A ver, te la suelto a ver qué te parece. Dale, pues. Ay. Pérate aquí conmigo, que estamos bien solitos. Hay que olvidar todo el mal que nos hicimos atrás. Ahí. Pone eso, pone eso, pone eso. De nuevo, de nuevo. De nuevo, ponelo, ponelo. De eso. Como el corito, como el corito, como el corito que me encanta. Hámoslo dos veces. Es para vos. Ponelo. Ponelo, ponelo, espérate. Ahí empezás vos. ¿Sí o qué? Cantás vos ahí. Y ahora que estás conmigo, te juro que yo siento que son cosas del destino. ¿Qué? Solo cogiendo el flow. ¡Qué bueno! No se puede evadir, baby. Tú y yo sabemos bien qué hacer. Esa ironía que me domina. Somos uno para el otro y lo sabías. Si lo combinas con lo otro, sí. Sí, si lo combinas. Sí, tú así quedas muy aleta. No, 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 espérate. No, pero eso es bueno. Se le gustan las princesas. Este está más bacano, ¿no? Está como más cumpleaños. Eso es como qué. Ah, eso es como qué. Tú, ah. Y ahí te pude meter como... Mira, hay un efectico que es bacanísimo. A mí me encanta. Por algo hay que empezar. Quiero sentir que soy pa' ti y que tú eres pa' mí. Pa' mí.